bienvenidos espero que se encuentren bien mi nombre es laura y hoy les traigo estas hermosas ideas en tonos neutros para otoño voy a estar utilizando manta cruda para las manualidades perlas en dos tamaños diferentes unicel del número 3 lija para madera cabe mencionar que los otros materiales no los estoy utilizando y aquí les muestro más de cerca las perlas yo ya tengo los trazos hechos procedemos a lijar nuestros gajos de calabaza yo los quiero bien marcados y poco a poco le vamos a dar la forma deseada un cúter solo cortaremos un poco en ambos lados y volvemos a lijar para darle la forma con ayuda de unas tijeras colocaremos la tela poco a poco para marcar los gajos con la tela sobrante la vamos a ir acomodando hacia dentro de la calabaza el tallo que estoy haciendo es con la misma tela pegamos con suficiente silicón caliente estoy pegando de una por una nuestras perlitas pueden ayudarse de alguna pinza este es el resultado segunda manualidad compré esta planilla en walmart me costó en 22 pesos unicel del número 9 voy a estar utilizando la misma tela de manta cruda va a ser el mismo procedimiento voy a estar utilizando yute un poco de resistol para hacer entrelazos algo así nos tiene que ir quedando no se apuren si no le sale perfecto no tiene que serlo también voy a reciclar el tallo de las flores artificiales para hacer el tallo de nuestra calabaza muchas chicas para navidad san valentín ya se dieron una idea mucho cuidado vamos a estar despegando las letras para que no se nos vayan a romper agradecida más que una palabra es un sentimiento del alma agradecida con dios agradecida con la vida agradecida por las nuevas y segundas oportunidades que nos brinda la vida y cuando eso sucede nosotros debemos aprovecharlas al máximo y no dejarlas escapar y este es el motivo por el cual yo quise ponerle agradecida 3 tercera manualidad reutilizaré estas hortensias son de gualdos las compré el día de la pascua jenequen natural dos cabos unicel del número 11 voy a medir donde inicia el unicel hasta donde termina vamos a utilizar esta decoración por varias temporadas voy a entrelazar ustedes pueden entrelazar y pegar con silicón caliente es muy sencilla de hacer la base nos vaya a ir del lado o se nos vaya a caer recortaremos el sobrante y voy a utilizar unas cuantas hortensias una vaina 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 Cuarta manualidad, usaremos 6 tablas de tarima de diferentes medidas Si chicas, como ustedes están escuchando, tablas de tarimas Con las tablas vamos a hacer una calabaza y un centro de mesa Para sacar las tablas completas de la tarima, yo las estuve cortando con una cegueta Voy a estar adelantando el trabajo ya que no sé cortar la madera Y me va a ayudar mi esposo cuando llegue del trabajo Chicas, no les pude subir el proceso de cortar y pegar la madera Él lo cortó con esmeril, utilizó pegamento para madera Clavo de una pulgada Voy a lijar un poco la madera para no astillarnos Coge la calabaza en un pedazo de cartón de cereal Vamos a recortar por piezas, acomodándolas de forma que no desaprovechemos la madera que tenemos Remarcamos con un color Chicas, esta calabaza y el centro de mesa no me lo hicieron en una semana Creo que fueron en tres semanas Este es el resultado Gracias por ver el video Ahora haremos un centro de mesa muy sencillo Vamos a utilizar espuma oasis para dar altura Hojas de otoño Voy a separar para rellenar los espacios vacíos Quiero que sea el protagonista de mi hogar Gracias por ver el video Gracias a cada una de ustedes por suscribirse Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!